¡Suscríbete! 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 Hay veces que la puerta puede con la baña No sirve esconderse, lucha, tienes que ser fuerte Escucha la voz que te habla atrás, está capucha Todo grupo tiene un líder, asignado a hacerse respetar Es complicado y a ti te ha tocado La solución es afrontar la situación No digo que vaya a ser fácil, menos con tanta presión ¿Qué harían los demás que estuvieran en tu lugar? No aguantarían ni de coña lo que tienes que aguantar Tan perturbado tu inocencia, sabes lo que puede llegar a ocurrir Cuando se agota la paciencia, debes hacer algo ya Sé que estás cansado a decir verdad, pero que has aguantado demasiado Tú, venga, vea, apúntate a notar cada hombre Devuélveme, ven, demuéstrame que eres un hombre Sé que corre por tus venas el rincón que ha envenenado No era esto lo que querían, que se lo hubieran pensado No puedo aguantar esta presión No hace falta que lo aguantes Tú no eres que acabar con todo Vos acaba cuanto antes Hoy lo dices que hay en mi interior Y diga, hazlo, hazlo Vamos, vamos Hoy, me dije mis veces a mí mismo No lo hablas, son buenos chicos, pero me empujaron al abismo Llegué a ese punto, sin retorno Es en el que todo te da igual y sientes ir hacia tu entorno Ese día llegué pronto al cole y en la cola Para entrar estaban esos malnacidos sin piedad Recuerdos y pocas articulando una palabra De nada Hace mi cuerpo de sus manazas Como de costuras, si, nadie hacía nada Uno se leía, otros apartaban las mimadas Tragué saliva desde el suelo resignado Pues sabía que ese mismo día todo habría terminado Pregadme más, yo no voy a llorar ya No me quedan lágrimas, solo pisa en permita No vais a morir, lo último que vais a oír Es a la planta escribida en el emperado con la gita En mi mochila me agarrajo de gasolina Y en mi sartén me puso dolor y adenadina El tema aguchada a los lavabos y esperé a que todo se haya sed en parte En el pasillo despejado Mientras el consejo que tomaba café La chavis de las aulas de su despacho robé Subía la mía que estaba en un cuarto piso Y tené una puerta desde fuera con sigilo Si no habría otra de repente Y volví el combustible ¡Sorpresa! No les dio tiempo a reaccionar Hecho un fósforo, les enteré y me puse a caminar Puedo recordar los gritos sinfonía irresistible Los bomberos salvaron algunas vidas Pero muchos no me volverán a molestar La profesora histórica, huyendo de las llamas Salto por la ventana y ya no he vuelto a andar Ha pasado el tiempo, no he vuelto al colegio Tampoco a casa, pero este lugar tiene ventajas Aquí no me maltratan aunque es todo muy frío Y me dan pastillas que me hacen estar tranquilo A veces no estoy imaginando la manera de matar a una enfermera Y me tengo que controlar Sé que con el tiempo me tendrán que soltar Me arrepiento, lo juro, ¿a quién quiero engañar?